Cerca de ti, señor, quiero morar Tu grande y tierno amor, quiero gozar Llena mi pobreza, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Llena mi pobreza, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Paso sin cierto doy, el sol se va Mas si contigo estoy, no debo ya Himno de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Himno de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Música Día feliz seré, creyendo en ti En que yo habitaré, cerca de ti Mi voz alabará, tu dulce nombre Y mi alma gozará, cerca de ti Mi voz alabará, tu dulce nombre Y mi alma gozará, cerca de ti Música 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 Música